Gracias queridos compatriotas, me da gusto venir acá, porque Talara es una de las provincias piulanas que ha aportado bastante al desarrollo del país. Y hoy día estamos tratando dentro de un gobierno de inclusión social, llevar lo que es el desarrollo a Piura, no solamente a Talara. Lo que ha mencionado Pepe Gallardo, lo que ha mencionado Reinaldo, lo que ha mencionado Leonidas, nuestro congresista, son cosas que se están haciendo y cosas que probablemente no se habían hecho en décadas, porque el Estado ha pasado pero no ha dejado huella. Y lo que queremos nosotros, queremos trabajar, más allá del ruido político, es realmente hacer cosas que cambien la vida de la población, porque esa es la verdadera agenda del pueblo, es su educación, su salud, su infraestructura y crear oportunidades de desarrollo. Las carreteras que estamos construyendo, mejorando la Panamericana, construyendo la longitudinal de la sierra, que eso no existía, porque la sierra, y en este caso en Piura, las provincias altas, de Morrope, Huancabamba, Vallabaca, estuvieron prácticamente olvidadas a su suerte. Las estamos articulando, estamos construyendo la carretera que va desde Hualapampa hasta Huancabamba, Vallabaca, Vado Grande. Estamos construyendo más de 40 puentes solamente para la zona de sierra y para el plan regional son más de 100 puentes. Estamos trabajando de la mano con el gobierno regional para sacar esos hospitales que están señalando ustedes, el de Suyana, el de Talara, el de Paita, el de alta complejidad de Piura, porque más allá de lo que hoy día pueda pedir alguien, sabemos como gobierno, porque viajamos por el país, coordinamos con su gobierno regional, sabemos dónde están los problemas. Y donde el gobierno regional no alcanza la plata, entramos nosotros también a ayudar. Hoy día me preocupa, me preocupa algo más, y que nadie lo ha dicho. Y sí lo ha dicho Leonidas, que es el fenómeno del niño. Y todo el mundo está hablando de una cosa, otra cosa, pero no están pensando en que se puede venir un niño fuerte. Y eso es lo que tenemos que hoy día trabajar. Por eso es que estamos reunidos los ministros, y hoy día ha estado el premier con varios ministros en la zona de Tumbes, donde lamentablemente había una desgracia, que lamentamos lo que ha pasado, pero estamos trabajando. Estamos trabajando, y a esa persona que ha fallecido, vamos desde el Estado, vamos a coberturar a la familia. Es lamentable lo que ha pasado, pero tenemos que seguir adelante, el Perú no se puede parar. Y estamos yendo a visitar, a referenciar cuáles son las áreas críticas que pueden ser afectadas en un fenómeno del niño que sea de una magnitud bastante importante. Es por esto que es importante, con el gobierno regional y con sus alcaldes, reunirnos para determinar los puntos críticos en lo que es la carretera de responsabilidad nacional, regional y local, para poder también como gobierno central, meternos a apoyar con maquinarias, con apoyo en general, esos puntos críticos. Determinar y averiguar con el gobierno regional si pueden colapsar los sistemas de agua y desagüe, donde hay agua y desagüe. Determinar dónde pueden estar los problemas de saturación de hospitales, y ver si hay necesidad de colocar hospitales de campaña. Necesitamos proveernos de material con defensa civil, defensa civil regional, defensa civil local, defensa civil nacional. Debemos mejorar la normatividad para intervenir inmediatamente, porque con la experiencia que hemos visto y hemos vivido la vez pasada en Chosica, en Lima, veíamos que la ayuda se acumulaba en los centros, en los polideportivos, coliseos, y por el tema burocrático, no avanzaba en llegar el agua, los alimentos, la frazada, al vecino, a la vecina que lo necesitaba, a la familia. Por esto es una obra, por eso la preparación es importante, y ese es uno de los temas centrales que quería tocar con ustedes. Invocar a sus autoridades locales, al gobierno regional, a Reinaldo, a todos nosotros, a trabajar juntos para tomar las previsiones de que pueda venir un niño. Necesitamos nosotros también estar listos para proveer de agua, de agua potable, si es que hubiera el colapso, en el caso de un niño, de lo que es el provisionamiento de agua. La electricidad, tener equipos de respaldo al sistema eléctrico para poder alumbrar cuando, si es que colapsa, las líneas de transmisión eléctrica. Entonces, tenemos que trabajar juntos. El ejército peruano, la Fuerza Armada y la Policía Nacional tienen que tomar las previsiones también. Para ser necesario, los cuarteles serán albergues o serán puntos de distribución. Los colegios, en época de vacaciones, serán albergues o puntos de distribución de alimentos, de ayuda. Es decir, nos estamos preocupando para no solamente es venir a inaugurar el puente, sino decirle a todo Piura, a toda la Macronorte, de que tenemos que trabajar juntos. Dios no quiera si llega un fenómeno del niño. Pero tenemos que trabajar también los agricultores para que tomen sus previsiones para la campaña. La campaña corta no va a tener problemas, pero hay que estar atentos a ver qué va a pasar si es como viene el niño para que los agricultores tomen decisiones acertadas. No simplemente sembremos en sitios donde todos sabemos que en época de lluvia se viene el agua. Y esto también es un llamado para lo que es gobierno regional y locales, para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa Civil. Estamos acostumbrados a construir una casa o una chacra en el cauce del río. Sabemos que ahí viene la quebrada, por ahí va a venir el huayco y ponemos nuestra casa porque creemos que, bueno, este año no viene. Esa cultura debemos erradicarla porque como hemos visto en Chosica, cuando hay lluvias torrenciales, cuando hay este tipo de fenómenos, se lleva la casa con lo que hay adentro. Y después se están pidiendo indemnización. Si se les está diciendo que en áreas de peligro no construyen su vivienda y la construyen, tenemos pues que hacerles entender a nuestros compatriotas que no pueden jugar con la vida ni de ellos y menos con la de nuestros hijos. Eso es tener previsiones para lo del niño, para que no nos vuelva a pasar, no nos vuelva a golpear como en el pasado. ¿Se acuerdan ustedes del año 1983? ¿Se acuerdan del fenómeno del niño? Ya. Todo lo que se perdió, el país retrocedió más de 10 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. Un fenómeno del niño como el del año 83 se llevó 10 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. Es decir, el esfuerzo de décadas simplemente por no tomar previsiones. Por esto quiero decirles que no solamente estamos invirtiendo en este puente y vamos a construir el puente que está 10 kilómetros más allá, que estamos construyendo lo que es la modernización de la refinería de Talara, etcétera, sino estamos también proveyendo. El año pasado hemos invertido 3.100 millones de soles en prevención, donde una parte ha ido a gobiernos locales, a gobiernos subnacionales y otra parte a gobierno central. Estamos entonces adquiriendo hospitales de campaña. Estamos, hemos ya adquirido plantas potabilizadoras de agua, hemos adquirido maquinaria, tractores y vamos a seguir comprando tractores. Estamos ya trabajando descolmatación de ríos, haciendo los drenes para poder evacuar la masa de agua que venga y amenace con salirse a las viviendas o a los cultivos. Estamos trabajando para tomar las previsiones y que en el caso que venga el fenómeno del niño nos agarre lo mejor preparado que podamos. Pero tenemos que trabajar todos juntos. En este tema yo quiero invocar a las autoridades regionales, a las autoridades de Tumbes de Lambayeque que nos están escuchando porque estamos en vivo, a las autoridades de toda la Macronorte que tenemos que ponernos las pilas y tenemos que trabajar juntos. Vamos a convocarlos próximamente a Lima para poder mostrarles el plan estratégico de prevención contra un fenómeno del niño y que cada uno, cada autoridad sepa qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo que debemos trabajar. Por otro lado, ya hace unos años hicimos un consejo de ministros descentralizados en Ayabaca donde comprometimos más de 3.700 millones de soles. Quiero decirles que de esos 3.700 millones de soles para Piura ya hemos invertido ya estamos ejecutando aproximadamente 3.100 millones de soles. nos falta todavía 600 millones de soles más para Piura. Pero además de eso, en este tiempo han surgido nuevas necesidades que tenemos nosotros que resolverlas, que tenemos que trabajar con Reinaldo, con Leonidas, tenemos que trabajar juntos y por eso quiero decirles que solamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es lo que el Ministro Pepe Gallardo ha estado informándoles, ya vamos invirtiendo más de 2.000 millones de soles para darles esas carreteras que quieren. ¿Hay más carreteras? Hay más. ¿Hay más necesidades? Hay más. Uno llega cumpliendo con una y viene con 10 más por hacer. Yo entiendo esa situación y ojalá, ojalá tuviera más tiempo, ojalá el día tuviera 30 horas y no 24 para poder cumplir con todo. Pero estamos recorriendo no solamente Piura, a Piura he venido más de 15 veces, pero estoy recorriendo las 25 regiones del país. Estamos recorriendo la selva, la sierra, la costa, la zona norte, la zona sur, el centro. Estamos recorriendo para ver que se hagan los proyectos. Tratando de resolver los problemas de cada alcalde y cada gobernador regional que con legítima razón y pasión también cada minuto con el presidente le está el presidente este proyecto, este proyecto, los mismos congresistas, el congresista Leonidas todo el viaje ha estado hablándome de los proyectos de Piura y yo trato de entender porque yo sé que es la necesidad, la necesidad de nuestros hijos. Por eso es que le hemos dado a Piura, por ejemplo, la refinería de Talara. ¿Cuántos años les han mentido a ustedes que les iban a dar? ¿Cuánto tiempo les habían dicho? Bueno, ahora se la damos nosotros porque tenía que venir un gobierno nacionalista y darles la refinería. y ahora yo les digo defiendan la refinería yo les digo porque eso va a cambiar Talara eso va a cambiar primero porque va a haber más trabajo va a venir más gente y se viene también el aeropuerto de Talara se vienen los proyectos costaneros entonces va a cambiar va a cambiar su hospital todo eso va cambiando ya me dicen me dicen que hay gente que ya está pensando en invertir en hoteles porque efectivamente va a cambiar por eso yo les digo defiendan Talara y defiendan no solamente de aquellos que se opusieron abiertamente a que se construya se haga prácticamente una nueva refinería sino de aquellos extremistas que porque dicen que no les gusta la ley quieren cambiar algunos artículos de la ley y quieren cambiar y quieren poner en peligro Talara porque yo les digo yo les digo para que entiendan Talara son más de 3.300 millones de dólares solamente para Piura ahí nomás ya tienes 3.300 millones de dólares tienes más de lo que nosotros hemos comprometido en el Consejo de Ministros de Centralizados pero para que Petro Perú asuma eso tenemos que asegurarnos todos de que Petro Perú en los próximos años no va a decir bueno ya no quiero Talara ahora quiero irme a un lote petrolero y deja a Talara y a Piura descolocados porque eso no es un proyecto de un año es un proyecto de largo plazo entonces ¿qué dicen? los extremistas dicen que hay que modificar la ley porque le están quitando a Petro Perú la posibilidad de ir a los lotes petroleros ¿qué tal mentira? porque hace más de 30 años que Petro Perú está en escritorios está en oficinas hace 30 años que mutilaron a Petro Perú por eso es que ahora le estamos le estamos dando la oportunidad a Petro Perú que se levante y que empiece con un proyecto importante como esta Lara pero que no se me distraigan otras cosas porque si no es comienza a picotear por acá comienza a picotear por allá y al final no hace nada nosotros queremos que salga Talara por eso digo hay que defender Talara entonces defender Talara es defenderlo contra los que ideológicamente están en contra están en contra de que el Estado se meta ponga plata en una refinería pero también de aquellos de aquellos extremistas que quieren darle a Petro Perú todo cuando hace más de 30 años que la han tenido sin hacer nada es como una persona que ha estado 30 años sentada en una silla y quieren hacerlo correr no señores primero que camine poco a poco hasta que nuevamente tenga músculos y pueda seguir avanzando Petro Perú y pueda seguir avanzando Talara eso es lo que tenemos que hacer eso es pensar con responsabilidad y con patriotismo así que vamos a seguir trabajando por Piura vamos a seguir trabajando con los programas sociales que son políticas de Estado en las cuales todas las fuerzas políticas tienen que estar unidas que no haya un solo candidato que no haya un solo candidato que pretenda reducir las cuotas de becas en beca 18 beca Presidente de la República que nadie toque pensión 65 que nadie toque Jalihuarma que nadie toque Cunamás porque eso ya se entregó al pueblo eso es inamovible ningún candidato que aspira a ser gobierno nacional regional o local va a tocar los programas sociales va a tocar la política social no va a tocar la política educativa no va a tocar la política de salud porque son conquistas que el pueblo las ha obtenido muchas gracias a todos ustedes que viva Talara que viva Piura que viva el nacionalismo y que viva el Perú muchas gracias